En el stand de la provincia de Santiago del Estero, en Palermo, dialogamos con María Alejandra Lascos, que explicó el trabajo que realiza GEMA, el Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas. Vinimos al stand de Santiago del Estero a festejar sus 465 años. Somos de GEMA, Grupo Empresarial Mujeres Argentinas. Es un grupo que está formado por empresarias, por emprendedoras, y lo que se va haciendo es tejer redes, redes de contactos, se van gestionando nuevos negocios y se les brindan a las empresarias todas las charlas y las armas necesarias y herramientas para poder avanzar y crear nuevos negocios o avanzar en los que ya ellas tienen. Bueno, para contactarse con GEMA lo pueden hacer a través de Facebook, que hay un grupo que se llama Socia GEMA, o la comunidad que es el Grupo Empresarial Mujeres Argentinas. GEMA está en el G20, ha estado en Alemania, y hacemos congresos en todo el país, en Jujuy, en Villa Langostura. Ahora próximamente vamos a estar en Goya, Corrientes. La idea es que somos federales. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas.